El pasado fin de semana se presentó un doble homicidio en Argelia, hecho que conmocionó a los habitantes de este municipio, pues les hizo recordar los difíciles momentos de violencia que se vivieron. El doble homicidio que se presentó el día domingo entre las 6 y 7 de la mañana, donde el líder campesino Lubín Henao Giraldo, de 44 años de edad, y su hijo Sebastián Henao Rendón, de 19 años de edad, y cuyos hechos sucedieron en la vereda del Dragal, distante a dos horas del casco urbano del municipio de Argelia. El primero en ser ultimado fue Sebastián Henao, y luego los autores del hecho se desplazaron a un kilómetro de allí, llegando a la casa de Lubín Henao, quien fue impactado con arma de fuego. La familia, en medio de la confusión al enterarse del hecho en compañía de algunos niños, procedieron a internarse en la zona selvática y dar aviso a las autoridades. Comunican conmigo unos líderes, unas personas del campo, donde me informan que lastimosamente acaban de asesinar al padre y al hijo, al señor Lubín Henao y a su hijo Sebastián Henao. Gracias a Dios al acompañamiento de las autoridades, de nuestro éxito nacional, la Policía Nacional, la SIGIL, logramos ir hasta la vereda. Hicimos una reunión de seguridad y decidimos ir hasta el lugar de los hechos, porque lastimosamente también se nos comunicaba con nosotros, y se nos comunica de parte de la comunidad, de la familia, las mujeres, una niña adolescente en embarazo, unos niños de 2 a 5 años, un joven de 16 años, se encontraban escondidos en el monte. Entonces decidimos ir toda la institucionalidad, el comisario, el inspector, a buscarlos y a ir hasta el lugar de los hechos. Gracias a Dios pudimos llegar hasta allá sin ningún problema, y lastimosamente sí encontramos los dos obsesos asesinados por arma de fuego. A raíz de los hechos, un grupo de líderes del municipio convocaron a un evento denominado Marcha por el Respeto a la Vida, el cual contó con la presencia de unos 300 habitantes aproximadamente, los cuales recorrieron las principales calles de Argelia, pidiendo que cesen los asesinatos, teniendo en cuenta que en lo que va corrido del año ya van seis muertes violentas, dentro de ellas el homicidio de una pareja matrimonial y dos asesinatos más con arma blanca, a lo que se suma que el año pasado se presentaron varios homicidios en hechos aislados relacionados con microtráfico. Desde las instancias judiciales se ha procedido a realizar las pertinentes investigaciones y se espera que en los próximos días se realice un Consejo Departamental de Gobierno para tomar medidas de seguridad.